Hola de nuevo chicos y chicas, el día de hoy, como todos los días, tenemos Palworld, Palworldcito para los chavos. Ay, no se me ve el juego. Ahí está. Vamos a seguir en nuestra isla, día 26 y nivel 20 somos. Habíamos quedado en que teníamos pendientes. ¿Qué teníamos de pendientes? Teníamos de pendientes encontrar donde hay trigo. El trigo es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque tenemos que hacer la misión. Bueno, sí, es una misión, ¿no? Bueno, algo así. De construir una plantación de trigo. En anteriores capítulos dije que era avena, pero no es avena. La avena es oat y este es wet. Creo que sí se pronuncia, no, wet. Creo. No chequé la pronunciación, pero chequé que era trigo. Así que, bueno, dejen en un duermo primero. Por cierto, voy a también estar checando lo de los... aquí. Poner en incubación los huevos. Es más, me voy a poner uno más chido porque nunca me pongo uno chido. Voy a poner este. 40 minutos, vale. 40 minutos, excelente. ¿Tiempo suficiente para ver qué sale en este capítulo? 40 minutitos y... Había dicho que podíamos conseguir este trigo con... Hola, Carlson. Ya tuve... Bueno, Carlson, qué felicidades. Este, pero bienvenido, bienvenido. Tú también juegas Palward. Aparte de hacer esas cosas. Me voy a llevar a mi... A mi caballito. Este... Este... De hecho, también hay que ver cuándo podemos hacer... No, este es un nivel muy alto, el mamut este. También tenemos que seguir atrapando las alpacas. Bueno, o sea, hay que atrapar a todos esos también. Bien, había visto un Pokémon, un Pal, que es como un dinosaurio. Estaba por aquí. Pero, ya no lo he visto. Aquí, por aquí andaba. Andaba handeando. Ay, 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 ay. Sí, a mí también me gusta mucho este... Verlo, pero me gusta más jugarlo, ¿sabes? Me gusta más jugar el juego porque... Luego veo otros streamers y es como que... Ay, no, yo no quiero que hagan lo que están haciendo en el juego. Y es como que, no, pues prefiero yo jugarlo y streamarlo, ¿sabes? Vamos a... Voy a buscar este Pokémon, este Pal. Porque... Es el que da trigo si lo matas. Así estoy grabando, así estoy grabando. Pensé que no. Es como un dinosaurio. ¿Dónde está? Creo que me va a salir en gris porque no lo he atrapado. El dino, no sé qué. Ándale, este. Dinosom. Este lo tengo que... Ah, pero no tengo dónde vivir. Ah, no, sí, sí tengo. Dice... Que hay en esta zona también, pero no lo he visto. Acá hay... Millones, parece. Puedo ir hacia allá. O seguirlo buscando aquí. Igual y debería ponerme el otro... El otro Pokémon. El que vuela. Me quito este y me pongo el que vuela. Para ir más fácil... Eh... A... Buscando... Por el mapa. Megasphere. Vale. Vamos... Tenemos que... Buscar a este... A este Pokémon, eh. Ah, pero me va a faltar comida. Porque este pájaro... Come como si no hubiera un mañana. Y más cuando ando volando con él. Eh... Y tengo que darle de comer mucho. Así que... Voy a ir a la base. Ya no lo vi por aquí. Así que me voy a ir a la base. Voy a bajar. Eh... Mientras sigo viendo a ver si no aparece. Pero no creo. Tendré que salir de... De aquí. De mi... De mi rancho. Para poder encontrar ese... Ese... Ese palo. Y creo que es lo más importante que tenemos que hacer hoy. Porque... Si no, no puedo subir de nivel. Y... Subir de nivel mi base es... Súper importante. Si no, no avanzamos. ¡Eh! Me estoy muriendo de hambre. No me había visto. ¿Qué es eso? Hostia. Ya, ya me comí un pan. No había visto. Yo estaba muriendo de hambre. Este... Mira. Acá hay otro. Lo pudiera atrapar, eh. Creo que sería lo ideal. Pero no sé si... No quiero matarlo. Lo voy a atrapar. Voy a dar... Voy a guardar mi... Ah, pero no tengo vida, eh. Eso es malo. Me voy a poner una... Esfera... Una giga... Una mega sphere... Para atraparlo. Nada más que no tengo vida. Eso es malo. No sé si... Me pueda matar el... Pajarete este. Creo que sí. Tengo que subirme la vida primero. Pero ¿cómo? No sé. No tengo cómo subírmela. Tendría que ir a la base. No. Me voy. No quiero que se vaya. Y luego si lo traigo a la base. Eh... Sí, ya me comí el pan. El pan. Eh... No. Hace poco lo compré. Como acaba de salir. Recién salió el mismo día. Dije. Ah, déjalo compro. Y ya. Por eso ando jugando todos los días esto. Pero también... Eh... Juego Fortnite. O juego Call of Duty. O cualquier juego. La verdad. Bueno. Ya se me subió un poquito más la vida. Creo que si me voy para acá no desaparece. Así que voy a subirme la vida en la fogata. Creo que ahí se sube. Aquí. Sube más rápido, ¿no? No es cierto. Lo mismo. Olvidé. Sí. Eh... Y pues realmente cualquier juego. Cualquier juego que sea nuevo. Que... Que... Que vea que está padre. Y que puedo jugar. Y que es como que supervivencia. O que tienes tu propio personaje. Eso... Eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho. Mira. Igual voy a ponerme al Deer. Mira. Así le dio. Voy a tener cuidado. Por si... Ah, ya. 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 Casi me lo mata. Hostia. Hostia. No le pegues. No lo va a matar. No. Lo mató. Maldito estúpido. Lo mataste. Pinche pájaro tonto. Tonto. Lo mató al que iba a atrapar. Bueno. Anyway. Eh... Vamos a ver. Eh... Teníamos que ir a... A buscar el tonto dinosaurio. Ya no pudimos atrapar a esta cosa. Voy a agarrar comida de la base. Probablemente berries. Que es lo único que saben farmear estos pals de aquí. Y... Eh... A ver. Vamos a ver que tienen. 192 de puras berries. Ah. Y voy a dejar... Tengo bastantes huevos aquí. En mi inventario. Tengo que dejarlos acá. Eh... También tengo munición. Grasskill. Esa es una habilidad para un pal. Huevo. 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 Un corazón. ¿Qué es esto? Precious. Entrañas preciosas. Un corazón que nunca... Esto... Eh... Para de latir. Eh... Colectado de... Pulse. Can be sold. Ah. Se puede vender este... Este corazón, eh. Traficar con órganos, eh. Vaya. Juego del año. Eh... A ver. Tengo mis berries. Ya no tengo huevos. Ok. Voy a guardar lo demás acá. Tengo más balas y... Los tamalitos. Balas. Esencia. No sé qué. Eh... Habilidades para pulse. Tengo más munición. Tamales. Eh... Esencia. Ah... Small pulse soul. Y medium pulse soul. Son diferentes. Tengo también veneno. Lo voy a guardar. Aquí ya no cabe. Tenía otro huevo. No lo había visto. Aquí está. Voy a... Voy a hacer otro cofre. Se me hace. A ver si lo puedo hacer. Ah. Ya también puedo hacer la... La caja de... Para armas. Sí es cierto. La voy a hacer. Pero no. Que no se me olvide lo del trigo. Tengo que ir por el trigo primero. Voy a hacer este chest. Para seguir guardando cosas. Creo que nadie va a venir a ayudarme. Un minuto haciendo esto. Bueno. Vamos a esperar a que se haga el... 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 Cofre. Y luego ya. Vamos a... Por el trigo. Ahorita como quiera en el mapa. ¿Cómo se llama? En el pal deck. En el pal deck. Está lo de... Que te aparece en el mapa. Donde están esos tipos de pal. Y bueno. Mi idea sería. Atrapar uno primero. Y luego ya después. Matar a uno. Pero se me hace que lo voy a... Lo voy a matar primero. Creo yo. Bueno. Es que depende si es un pal que se vea... Como que más especial. Como que más grande. Es que como que cambian. Pero no sé. Cómo diferenciarlos. De que a pura vista. Creo que nada más si lo atrapas. Y ves si es especial o no. Es que también. Es que también. La otra vez atrapé el... 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 El Fox Parks. Pero era como que especial. Porque tenía... Como que brillaba. Como que brillaba. Compran cosas o que onda con eso. La verdad. Voy a guardar esto aquí. La esencia de pal. Donde la guardo. No veo. Aquí está. Una llave. Me voy a llevar la llave. Porque a veces hay cofres. Y ocupo de la llave. Voy a dejar la piel. Medicina. Esta es una... Una habilidad. Esta cosa. ¿Dónde las dejé? Ah. ¿Las traigo conmigo todavía? No. No. ¿Dónde las dejé? Aquí no. O acá. Hostia. No te duermas. No te duermas. No quiero dormir. Ah. Ok. Si no es de noche. No cambia el día. Muy bien. Ok. Aquí están las otras. Vale. Voy a checarme lo de... Las Megasphers. O Gigasphere. A ver. ¿Qué cambian? Paldium. Lingote. Pald... Ah. Lo mismo. Nada más que usa más recursos. A ver. ¿Qué es lo que más me falta? Los lingotes. Voy a ver si puedo hacer más. A poner a hacer. No hay. Ok. Ya llevo comida. ¿Cuánto llevo? 52. Ah. Llevo suficiente. Eh... A ver. Súbete. Voy a buscar ese. Vamos a ver el mapa. No. Mapa no. El... Paldeck. Aquí. El dinosaurio este. El hábitat. Hay hacia... Adelante o hacia la derecha. Hay muchos, dice. Mmm... Pudiéramos ir a... Hacia adelante o a la izquierda. Para acá. Creo que sería lo ideal. Eh... Por el agua, ¿no? A ver. No, mentira. Para acá no es. Ah, no, sí. Pero no tan... No tan... No tan hacia el agua. Oh. Una... Una esferita. Recógela. Ahí está. Ah, me salí. Digo, me bajé. A ver. ¿Cuántas llevo de estas? Cinco. Quince. Ah, sí. Igual no... Hay que ir a matarlo para que me dé la... De trigo. Atrapar también podemos... Ah, mira. Aquí hay una cueva. Aquí debe haber un boss también. ¿Qué boss es? No sé. A ver. ¿Qué dice? Nivel 13. ¿Y si vamos? Vamos a entrar. Vamos a entrar a ver qué hay. No se me hace el Power World similar a Pokémon. Oye, viejo. No lo sé. No, sí. Claro. Es lo mismo. Pero no digas que es lo mismo. Porque... Espérate, espérate. ¿Dónde está mi... Animalete? No está afuera, ¿verdad? Totalmente. Es el mismo juego. Vamos. Péscalo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo no vas a poder? Es que si le doy otro lo va a matar, ¿eh? Le voy a dar con este. A ver si no se muere. Ahí está. Sí, es el mismo juego. No, no, no es cierto. No es lo mismo. Está mejor que Pokémon, la verdad. Uy, no dije eso. Pero sí. Tiene mejor jugabilidad que Pokémon. Porque por los juegos de Pokémon... Creo que lo compararon... De que este con un juego de Pokémon así... Tipo mundo abierto. Y nada que ver, ¿sabes? Y de hecho ya tiene la demanda a este juego por... Por Pokémon. Este... Porque... Pues dicen que está igual, ¿verdad? Y la gente se burla de que... Jaja, ¿cómo que está igual? Ay, ya me dio hambre. ¿Por qué me da hambre tan rápido? A este vato también, ¿eh? ¿Cuántas tengo de esta? De esta babosa que vuela. Eh, espérate, espérate, carnal. No te estés pegando. Vale. La cosa de veneno, ¿cuántas tengo? Ya, tengo una de estas. ¿Esta también es de veneno? Ya está, llevo tres. Este nivel diez. Pero bueno, X. Vamos a por el... A ver dónde está el boss. Creo que debe estar por acá. Bueno, por aquí no. A lo mejor por la derecha. Uy, pero mira este hueso gigante. No manches. ¿Te imaginas que haya un monstruo o un Pokémon tan grande como ese? Pues no lo veo por aquí. ¿Qué? Que me va a caer una demanda por decir que es el mejor Pokémon. Ah, es mejor que Pokémon. Eh, me vale. ¿Te imaginas una demanda de 100 mil dólares y no tengo nada con qué pagarla? ¿Por qué brillan estos? Se me afiguran que puedes tomarlos, pero no puedes. Creo que... Ah, creo que es por aquí. Es que... Creo que todas las mazmorras... Es una mazmorra, ¿no? Creo. Son parecidas. No sé si es para allá o para acá. Eh... Pues nada, no... Ni idea dónde esté. ¿Por qué se escucha como que el... El... Era afuera. Se escucha como si fuera... Estuviera afuera en el día. No en una cueva. ¿Aquí qué? Aquí no hay nada. Para allá no se puede ir. Así que me voy a ir hacia... No, pues aquí no hay salida. ¿Dónde está mi pájaro? Por favor, llévame. Ya me cansé de caminar. A ver si cabe. ¡No cabe! ¡Agáchate! ¿Cómo no vas...? ¡Ah, ya ocupo, ya ocupo! ¡Ah, creo que aquí es, eh! ¡Ah, no! Bueno, aquí no es, pero... Hay un cofre. A ver. Una llave. Y ya. ¿Y el boss? ¿Y el boss quién sabe? Bueno, creo que está... Hacia la izquierda. Por acá. Por aquí. Y luego... Me voy a ir hacia... Acá. Creo que para acá no he ido. Para acá debe estar. Ah, no. Aquí es donde mismo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por acá? ¿O le voy a matar a estos monos? No, verdad. No creo. Mira, con que no me disparen. Ay, perdón, amiguito. Aquí es para salir, ¿no? Sí. ¿Dónde está...? Es que hay una parte donde está el boss. Pero no lo encuentro. Entonces será por acá, ¿no? ¿Por acá? ¿Me falta ir para acá? A ver. Hola, hola, hola. Ah, no he atrapado a ninguno de esos. Tengo que atraparlo, ¿eh? Ya tengo Sphere Normal. ¿22%...? Ah, no. 43. Vale, 50. Vale, ya. Listo. De este no tenía ninguno. Mira, otro gato esfinge. El Mau. Mau, ven. Ya. Vamos, Mau. Vente conmigo. Seremos felices en casa. Ya. El Mau se viene con nosotros. Y bueno, no encontré nada. No más está esta gente aquí. Haciendo nada. Y no, no, no se ve. A lo mejor me estoy perdiendo de algo, ¿verdad? Mau. Mau. De hecho, no he sacado el Mau. O sea... Creo que no lo puedo sacar. Creo que su cupo estará en la base. Y... Para poder ponérmelo. Y para que se vaya conmigo. Bueno, creo que... Me voy a ir de la... Ya de aquí. No estoy haciendo nada. ¿Por dónde se salía? No sé. No me acuerdo. Creo que por acá. Oh, aquí hay otro, ¿eh? Igual y me lo llevo. Bueno, hay dos. Bueno, no. X, la verdad. Pierdo mucho tiempo aquí. Mejor ya me voy. Y voy a seguir buscando al monstruo de trigo. A ver. Eh... ¿Dónde está mi... Mi Pokémoncito? Y vamos a ir hacia acá. Sí, hacia acá. Hacia estas islas está... Mira, un elefante vive otra vez. A ver. No, el palo no. Este es... Unas Fier. Otro cofrecito. Un panecito. Excelente. Un paldium. Excelente. ¡Oh! Otra cosa verde. Y ese... Ah, ese es el depreso. El depresivo, ¿eh? ¿Eh? Nos llevamos la cosita verde. Ah, mira otro cofre. Oye, hay demasiado loot, ¿eh? Siempre, siempre hay loot en el piso. No sé si es porque... Juego así nuevo. ¡Eh! ¿Qué es eso, güey? Está brillando. ¿Quién es ese? ¿Por qué brilla? Los tengo que atrapar. ¡Eh! Son dos. Aguántate, aguántate. No los vayas a matar, ¿eh? Son tres. ¿Cómo me voy a pegar con tres? No puedo. O sí podré. ¡Es un gato! Creo que no voy a poder. El otro. El otro también lo doy. ¡Ah! Vale, lo atrapo, lo atrapo. Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Ahí sí! Pokémon nuevo. El Tombat. ¡Ah! Como el gato Tomb, güey. ¡No mames! ¿Y Pokémon? ¡Vámonos! ¡Para la casa! Digo, no, perdón. Para... ¿A dónde íbamos? A ver, ¿dónde está mi comida? Sal, comida, 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 comida. ¿Para dónde es? Para acá, ¿no? Sí. ¿Sigo para acá? Ah, me voy por abajo. A ver, igual, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es un pinche búfalo de esos. Digo, un cerdo. Ah, ven otro cofre. Aquí nos farmeamos todo el loot que podamos. Ya somos pro-farmeando. Déjame llevarlo a este. Porque sirve mucho para la casa. Vamos a ir por esa... La cosa verde. Y... Vamos a seguir por allá. ¿Qué, qué habrá ahí? ¿Qué es eso? ¿Es un huevo o qué? Ah, no. Es un boss, dice. Nivel 50. ¿Qué es eso? No lo veo bien. Dice que reencarn... Un chico reencarnado. ¿What? Nivel 50. Ah, es un... Es un jugador, tipo jugador. Hola. ¿Es un policía? ¿A lo policía? Eh... No me mires así. Estoy tratando de decir algo... Digo, ¿me estás tratando de decir que hice algo malo? Ya no soy un oficial de policía. Ni siquiera debería estar aquí. Casi muero después de... Que me atropelleara una camioneta cuando estaba en el trabajo. Cuando vine aquí, estaba en la isla. Hay mucho texto ya, por favor. Ya, cállate. ¿Qué quieres? Ah, me dio un pedazo de pizza. ¿Y ya? ¿Todo esto para que me diera un pedazo de pizza? Ah, y lo puedo reclutar, ¿no? O sea, si yo lo trato de vencer... De que... Ah, ah, ah. Y lo atrapo. Y pues hace a mi amigo y voy a tener un policía. Ya, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Entonces ahí tenemos al chico policía. Bueno, al señor. Eh... Pero pues no, no, no puedo contraerlo ahorita. Soy nivel 19. Ni de chiste. Eh... A ver, ¿dónde está el pal este? Está por acá, ¿no? Por abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Este es el dinosaurio. Este dinosaurio... Eh... Voy mal. Es más hacia la derecha. Voy chueco, güey. Ah... A ver. Entonces es para acá. Ah, bueno. Ya, ya voy mejor. Ok, está bien, está bien. Igual no iba tan mal, ¿eh? No sé si irme por ahí. Ah, mira. Otra cosa verde. Agárrala. Ahora... Ah, mira. Otra cosa verde. Eh... Qué bueno que hay muchas, ¿eh? Porque si se ocupan muchas para subir de nivel tus... Las pokebolas. Bueno, las. Paul Sphere. ¿Dónde está? Ya no lo vi. Ahí está. Vale, que me caigo, que me caigo. Ah... Ya estoy cerca, ¿o no? ¡No! ¡Hostia! ¿Es para acá, o qué? Ya había venido aquí, que yo sepa. Y aquí había un cofre adentro de esto, creo. ¡Uy! Escuchó algo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Este Pokémon! ¡Este! ¡Es nivel 3! ¡Y brilla! Vente para acá, me lo vas a matar luego. ¡Hola! ¡Wow! ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? ¿Ves cómo suena? ¿Crees que lo puedo trabar con la Megasphere? Sí, ¿no? Hostia, hostia, si está duro, ¿eh? Hostia, hostia, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pega, hostia! ¡Pega esta cosa, no mames! ¡Hostia! ¡No veas cómo pega este, 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 este pal, güey! ¡No puede ser! ¡Viste, casi, casi me deletea! ¡Y eso queda nivel 3! ¡What the fuck! ¡Viejo, eso fue asombroso! ¡No puede ser! ¡Tremendo Pokémon! ¡Acabamos de atrapar! Ya que llegue a la base, me lo voy a poner. Me lo voy a poner y lo voy a empezar a subir de nivel. ¡No, hombre! Ese Pokémon está con ganas. Te lo juro, está genial. Tenemos que subirlo de nivel y darle acá... ¿Cómo se llaman las nuevas habilidades que te dan con los objetos? Mira, ya puedo mejorar esta cosa. El Capture Power. Dice, ofrece a Lymphmonk Sphinx 2 en Chase. Ok, ya subí eso, entonces. Ahora solo tengo 3 y me faltan 12. Para subirlo a nivel 5. La posibilidad de captura de... Y este no tengo nada. Ok. ¿Qué es esto? Me falta mejorar esto. ¡Ah, no! O sea, eso lo tengo que tener en la casa, creo. El Small Pal Soul. Y así van mejorando los... Los Pokémon. Fíjate que no sé si decirle Pokémon o Pals a los Pokémon. ¡Ahí hay otra cosa verde! No fui por ella, eh. Bueno, X. Hay que seguir en busca del dinosaurio este. ¿Para acá? No, aquí debería ser ya, ¿no? A ver. Por aquí, para adelante. ¿Dónde está la Paldeck? Ah, no, es más hacia adelante. Todavía no es aquí. Eh... Vámonos. ¿Nos vamos echando hostias? Mejor no nos pudo haber ido, eh. Mira, acá hay otro de los que atrapé, eh. Pero no son chidos. Son de que tranqui. Con razón se me hizo raro. ¿Y qué se escucha? ¿Qué está pasando? Mira, qué tantos fragmentos de Paldeck hay aquí, eh. Me estoy forrando de puros diamantitos. Una pokebola. Otro diamantito. Otro diamantito. Otra pokebola. Diamantito. Mira, unos becerrillos. Digo, cerdos. Mira qué loot. Otro diamantito. ¿Qué es eso? Ah, es una cosa verde. Ahorita voy por ahí. Otro diamantito. Bueno, ya voy ya. Mira un huevo. Pero es huevo de comida, ¿no? Sí. Agarro este huevito. Este diamantito. Me agarro mi... Cosa esta. Ay. Está ahí. Vente. Ya nomás me faltan once cosas verdes. Para subir el nivel. Otro diamantito. Oye, está más fácil venir a buscar diamantes que hacerlos en la casa, eh. Eh, ahí se sale una persona, ¿no? A ver qué me da. Ah, debo de bajarme. Bájate. Hola, amigo. Amigue. Amiga. Are you a cast, wey? What road is... Ay, sí, sí. Bla, 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 bla. No me dio nada. No me dio nada. Bueno, al menos el policía me dio una pizza, eh. Bueno, no una pizza. Un pedazo de pizza. ¿Cómo tenía un pedazo de pizza? ¿Es si estaba ahí sentado? No sé. No sé de dónde la sacó o qué. Mira, otra esferita. Otra esferita por acá. Otra esferita por acá. No, hombre. Aquí me estoy forrando la que no veas, eh. Otro huevito. Bueno, huevito de comida. No para incubar. Eh, déjame llegar a lo... ¿Cuánto tiempo llevo? Ah, ya, ya menos está el huevo. Ok, ya menos nos regresamos. Nomás, eh... Busco a ese... A ese dinosaurio, eh. De volada. Creo que más adelante. ¿Qué es eso? Ah, es una alma. Una almita chiquita. Otra almita. Oye, no... No sé dónde está, eh. Creo que es por aquí. Es que no puedo dejar estos en el piso. Debo de recogerlos todos. Otra esferita. Un pallium. A ver, aquí. Hola. ¿Dinosaurio? Aquí es. No. Creo que es más adelante. A ver, déjame, chico, el paldeco otra vez. Esta... No, es más adelante. Más hacia acá. Sí, más hacia adelante, para allá. Ah, mira otro mamut, eh. Este es nivel 30. Este es más fácil de pegarle, pero... Como quiera no la armo, se me hace. A ver, un Pokémon ahí, que esté chido, que brille. No hay, ¿verdad? Oh, un huevo. ¿De qué será? No sé. Creo que es de fuego, porque estaba rojo. Ha de ser de uno de esos que atrapé. Bueno, el que atrapé, el chido. A ver, ¿aquí qué? Aquí es, ¿no? Por aquí debería estar ya... O a lo mejor ahí arriba, el dinosaurio ese verde. Hostia, me bajé. Ok, tenemos que... Bueno, voy a subir aquí. Y ya por aquí... Deberían estar los dinosaurios esos. Oh. Mira, están estos. Igual y si pudiera estar. No he atrapado ninguno de esos, creo. A ver, si estoy aquí, ¿no? Donde es... A ver, el pal de... Sí, aquí es. En esta zona debería haber... Disque muchos. Aparece todo en amarillo, pero pues no sé. Mira, una esfera, otra esfera... Uy, ¿qué es eso? Ah, es un lobo. No, gracias, lobos, ahorita, ¿no? No veo, ¿eh? No veo dónde esté. Mira, mira, ¿qué es eso? No he atrapado uno de esos, ¿eh? ¿Qué es esto? Dice... Ribuni. Ribuni. Bueno, vamos a atrapar a un Ribuni. Y... Dinosaurio. ¿Alguna parte? Hola. Un changuito. Un changuito. ¿Qué es esto? Un huevo. Un huevo de... Un Pokémon azul. Voy a atrapar, se me hace, a los conejillos esos. ¿Dónde están los conejos? Aquí estaban, ¿no? No me digas que se me perdieron ya. No, aquí deben de estar. Ah, ya están, ya los vi. Vale. Déjame abajo de este. Lo agarro porque luego me lo... Me matan mis conejos. Tengo Mega Sphere. Me voy a poner... Sphere chiquita. Voy a comer. Y, pues, ni modo. Para la casa. Para el lobby. 80. Ay, ¿cómo no lo voy a poder atrapar? Ya, no. Sí los atrapó a los dos. Ya, ya. Sí, sí. ¿Cómo no lo iba a atrapar? Oh, este. Ese no es mío, ¿eh? Este es otro. Hay que... Hay que... Hay que lucharlo. ¿Qué nivel es? No me aparece. Hola. Nivel 11. Ah, me caigo. Hay que darle a este. ¿Le voy a dar con mi otro pájaro? ¿O le doy con mi...? No, me lo voy a poner con el deer. A ver, deer. Le vamos a dar a este, ¿ok? Y tú me cubres. Ponte adelante mío. A ver. Me voy a poner una... Mega Sphere. Eso. Pégale, pégale, pégale. Tanquealo, tanquealo. Ya, 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 ya. Ya. Bueno, no ocupa una... Una Mega Sphere, ¿eh? Al parecer decía 100%. Bueno, no importa. No, no pasa nada. Ah, mira otro conejito. Ahí, ahí, ahí. A ver qué me dijeron acá. Voy a llevar otro conejito. No sé si con uno... No, no lo voy a pegar con este. Una esfera chiquita. Vale, ya trabamos a los conejitos. Llevamos cuatro. Y sigo sin encontrar ese dinosaurio, ¿eh? Creo que es difícil que aparezca entonces. Deja... Pues como quiera voy looteando todo, ¿no? ¿Qué más me queda? Lambal. Un zorrito. Un huevo. Y... Ah. Mira. Déjame abajo. Pongo al pajarete. Aquí viene una cosa verde, aquí por ella. Es importante. Me agarro la cosa verde. Agárrala, agárrala, agárrala. Agárrala, güey. Ahí. Listo. La tenemos. Ah. Ah, no. Es una cativa. Ah, era un cofre. Cofre. Una sphere. Un pallium. Eh, no. No encuentro eso, ¿eh? No sé dónde puedan estar. Ay, perdón. ¿Es eso un lobo? ¿Por qué tienes el agua? ¿Se estará bañando? Eh, no encuentro nada. Qué decepción, la verdad. ¿Dónde están esos Pokémon? Ya se me va a acabar este episodio y no lo he encontrado. Pues que nada más hay esos Pokémon que tienen un arbusto en el lomo. Pero, pues... Pues no, no es lo que busco, ¿verdad? Oh, acá hay otro arriba, ¿eh? Otro Night White. Night. Night, no sé qué. Hostia, hostia, hostia. Me estoy... Bájate, bájate, bájate. ¡Bájate! 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 Hostia, cuidado, güey. Me lo vas a matar. ¡No! No es posible. No, ¿cómo voy a saber dónde me morí? No me acuerdo. Ah, ya, ahí dice. Ok. Mierda. Ah, puedo respawnear aquí, ¿eh? Sí. Ay, no manches. ¿Qué onda, papu? ¿Dónde está el Everton? ¿Qué onda? ¿Por qué no traigo ropa? Ah, aquí está, ya. El Everton, pues... Creo que iba a estudiar... Para... Para... ¿Para qué? Para su entrevista de mañana. Y no sé qué más iba a hacer. Y hoy no se va a conectar. Ya sabes, ese vato le vale madre. Y pues ya, yo aquí ando... Ay, me voy a llevar mi... Yo aquí ando. Eh... No sé cuándo vayamos a grabar el podcast. Todavía. Este... Pero sí. Yo, como quiera, aquí voy a andar diario. Hola, Sebastián. Bienvenido a mi canal de... YouTube. Ahorita estoy grabando para YouTube. O sea... Estoy... Estoy streameando también, ¿verdad? Pero estoy grabando para YouTube. Y ya se me va a acabar en mi episodio. Y me acabo de morir. Y tengo que ir a mi base para despedir el episodio. Estoy en problemas. A ver, ¿pa' dónde es? Pa' acá. Ay, no. La tiré. Agárrala. Oh, chingado. Siempre desperdiciando pinches esferas. Y pues ya, padre. Aquí andamos. Comí... Tostada de la Siberia. Y pues nada más voy a streamear... Otra hora. Se me hace. Creo yo. No estoy seguro. Ahorita veo. Sí, creo que otra hora y ya. No sé. Ahorita checo. Llevo... Llevo una. Y voy a streamear otra ahorita. ¿Cómo ves? ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? Ah, para allá. A ver si ya aparece el dinosaurio, ¿eh? Si me muero. Mira el pingüinito. Mira el pingüinito. ¿Cómo puede volar? Digo... Como que no tiene físicas esa agua, ¿eh? Como que no tiene físicas esa agua, ¿eh? Ya sé por qué me mató. Porque me pegó y ya no tenía armadura. No cheque eso, güey. Chingados. Todo estúpido. Me amé. Mira, otro conejito. ¿Qué dices? Porque... Cuando pongo el mouse sobre el stream, salió un chipotis. ¿Qué? Ah, un chipotichillón. Sí, tengo un chipotichillón. Sí, eso es cierto. Pues nada más, por si estás de que frustrado, me pegues... Con el chipot... ¡Aquí están! Aquí están, güey. No mames. A ver, no se vayan a ir, ¿ok? Voy a ir por mis cosas. Ya los encontré. Vamos, vamos. Rápido, rápido. ¿Dónde están? Deja, voy por mis cosas. Y le damos a esos. Creo que igual... No sé si matarlos. Creo que sí, no. Los voy a matar. Para ya que me den esa cosa de pinche trigo, güey. Ahí están mis cosas. No, de seguro no tengo armadura, güey. Por eso me mató. Agárralo, agárralo, güey. Agárralo. Sí, todo. No, todo. Ahí da. Armadura está ya dañada. Chingados, güey. Ya ves, te digo. No es posible. ¿Qué dices? Anuncios, jajaja. ¿Qué ondas? ¿Qué? ¿Te pusieron anuncios? Quité los anuncios. Yo no tengo anuncios. Viste, ya los quité porque iba a grabar... Porque iba a streamear, pero iba a streamear de que... ¿Para el pueblo sin anuncios? ¿Cómo que tienes anuncios, güey? Yo no se estoy poniendo nada, eh. Y ya de que... Para hacer de mis contenidos de YouTube, güey. ¡Ya se va a acabar mi capítulo! ¡Rápido! ¿Dónde están? Ya no están, eh. ¿A dónde fueron? ¡No! ¡Malditos bastardos! ¿A dónde fueron? ¡Aquí estaban, güey! Hace un momento no puede ser posible. ¿Cómo que no están? A ver, si le doy para acá. A lo mejor se fueron para acá, ¿no? Ah, eh, sí. Antes no me escuchaste, Kugi. Que sí, este Berto no va a streamear hoy. Porque iba a hacer cosas. Y le vale su stream y la vida. Iba a estudiar para una entrevista. Iba a estudiar Power BI. Y yo, ¿pa' qué estudias, güey? No ocupas saber nada. Pero ya sabes. Ay, quiero estudiar. Uy, ya no están los dinosaurios estos, güey. Puta madre. ¿Cómo es posible? Ya no están. No, hombre. Ya me voy. Ay, mira. Hiciste. Aquí está, güey. Para acá. Para allá. Sí, vamos. Pero es nivel alto, ¿no? Me aparece ahí como un boss. Ay, no puede ser. Como que un boss. No puedo pegarme ahorita con él. No, se me hace que ya me voy a ir. Ah, no puede ser. Ah, nivel 23. Ok, ok. No es tan alto. No manches. Está gigante, güey. Oh, my God. Bron Cherry. Hola, Bron Cherry. Nice to meet you. No manches. Yo lo quiero. Hay que conseguirlo. Chicos, vámonos. Vámonos a nuestra base. Ya. Vámonos ya. Ay, ¿cómo voy a ir tan rápido, güey? No, no. Ah, sí, acá hay uno. Voy a irme a esta. Vamos a irnos a esta para acabar el episodio. Y ya, ya, ya vemos, eh, ya nos preparamos y venimos a derrotar a este y a encontrar al otro dinosaurio. ¿Qué pasó? Hey, Yomi K. Twitch. Ande, ando estudiando para mi examen de próstata. ¿Tú crees que sí lo paso? Viejo, no lo sé. No te mamaste, güey. ¿Cómo que andas estudiando para tu examen de próstata? Yo no sabía que se estudiaba. ¿Ya tienes 40 o qué? 40 años que no te bañas. Yo no he estudiado. De hecho, estoy pensando en... ¿Qué? ¿Qué pasa? Es un jefe, ese Yomi K. Twitch. Sí, es un jefe. Vas a batallar para pelearle. Yo... Y... 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 Y yo con nivel de mi trebatilla para capturar a otro jefe de ese nivel. No manches. Ah, entonces sí. Entonces no me voy a pegar con él. De hecho, vencí a un jefe que era un elefante gigante, pero de que cute. Del que es blanco. De hecho, próximamente video de ese episodio en YouTube para que lo veas. Este... Y a él lo vencemos. Y es nuestro amigo. De hecho, está en la base. Vamos a recuperar nuestra armadura. Y... Que tengamos todo listo para ir de nuevo hacia... Por el... ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! Así, güey. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Something is related to species Ragnar! ¡But it's the fat connection using the sharp beak! ¡Descent to pericult motion to the cells! ¡Eh! ¿Qué es eso, güey? A ver. ¡Ah! Mira, atrapé este también. El... El Tom. El gato Tom, güey. Como en Tom y Jerry. ¡Eh! ¡No mames, güey! ¿Qué es esto? Electric organ. Ah, que órgano eléctrico. Que... Dropea. ¿Qué hace este vato, güey? ¿Es mejor que mi... Que mi... Que mi pinche pájaro el otro, o no? No sé. ¡Eh! Se ve chido. Mira, y esto solo hay acá, eh. Y no sé qué ha sido un huevo de este hasta acá. ¡No manches! Pero pues no tiene ninguna habilidad chida. ¡Ah! Y atrapé a otro, Sebastián. Hubieras visto. ¿Dónde está? Ah, este no. Jejeje. Este es un conejito, pero ese no es. ¡Eh! ¡Ah! Mira, atrapé a este, Sebastián. Este está gigante. Creo que está afuera ahí haciendo cosas. ¡Eh! ¿Dónde atrapé al otro? ¡Ah! Sí, ese es el boss, eh. ¡Eh! Atrapé un fox raro, güey. ¿Dónde está? ¡Aquí! Atrapéiste, güey. Está bien chido. Déjate, lo enseño. Deja, deja, pongo un huevo. Voy a poner otro poco común. ¡Poco común! Ahí está. Bueno, tú, dura 40 minutos. Mira. Ah, sí, tengo el chilet. Déjate, lo enseño. Eh... Mira, güey. Ese está bien chido también. Bueno, no está tan grande, lo siento. Jeje. Ah, ¿qué más dijiste? Toma, toma. Tombat. Es muy buena para farmear ore. ¿Tombat? ¿Quién es ese? Ahorita lo busco. Tienes como cuatro. ¿Pero cómo le hago? Porque tengo, los tengo en la base. Bueno, ahorita, ahorita te digo. Sí, tengo este. Y luego tengo este elefante. Este es un boss, eh. Este es un boss que me conseguí. Es un boss nivel 11. Está gigante, güey. Está más grande que mi cabeza, güey. Mira, ahí tengo un monito, güey. Este. Y tiene una metralleta, güey. Ya le puse una metralleta, güey. No mames. Mira, déjate, le hago que dispare. ¡Dispara! No, güey. ¿Qué haces? No, deja de mover. ¿A dónde vas? ¿Por qué se mueve? ¿Qué le piqué? A la F. Ya. Como que se me había bugueado. ¡Eh, deja de trabajar, güey! Ven para acá. Déjate, enseño su metralleta, güey. Espera. ¡Dispara! Mira. ¡Dispara otra vez! ¡Ah, ya se le acabó! Güey, dispara bien poquito, güey. Güey, es mi mono con metralleta, güey. De hecho, va a haber episodio con el monito de metralleta, güey. Para que lo veas también. Este, pero listo. Ya acabamos nuestro episodio para YouTube. Este, así que vamos a dejarlo por aquí. Ya mañana tendrán el nuevo episodio. Eh, por aquí vamos a ir dejando este. Mañana vamos a checar lo del dinosaurio ese que avienta el trigo. Tenemos que destruirlo y luego atraparlo. Bueno, no nos vamos a dar con ese boss que vimos. Porque es nivel muy alto. Y pues nada. Este, nos estamos viendo. Adiós.